Tenemos también el avance ya del trabajo, el 80, 85%. Se espera la entrega del agua potable. También darle un agradecimiento al alcalde. Hemos hecho un recorrido a todo el proyecto para ver el avance también de la obra. A Dios gracias, este proyecto ya tiene un avance de prácticamente el 85%. Hemos podido ver que se está trabajando en la obra de toma, en el tanque de almacenamiento. Todo lo que tiene que ver con la red de distribución ya está prácticamente concluido. Estamos a la espera de que haga algunos detalles que le faltan a la empresa. Así que el plazo de entrega está para el 11 de noviembre. Hemos hablado con la empresa, con la supervisión. Están predispuestos ellos a subsanar cualquier observación que pueda haber. Este proyecto aproximadamente está beneficiando a 138 familias. Hoy hemos podido observar que se está haciendo unos trabajos importantes, sobre todo en la obra de toma. Es una obra de toma moderna, una galería filtrante con muros laterales. Y ya se tiene un buen avance en la obra de toma y el tanque de almacenamiento.